Por suerte estamos entregando otra nueva vivienda y bueno, va esta la número 56 del Promavi 2 pero venimos a un buen ritmo, venimos con el ritmo previsto desde que iniciamos el plan, así que venimos bien en estos últimos tiempos se ha complicado un poco el tema de la mano de obra porque hay poco personal con estas muchas empresas que contrataron gente y casi no hay gente para las obras que estamos desarrollando en la localidad para las obras locales estamos con lo justo así que gente especializada más que todo, no es que no haya gente sino que no hay gente especializada a veces para oficiales, para construir o en general para todo trabajo Carlos Listo, ¿a quién pertenece esta vivienda y si fue por sorteo o licitación? Esta vivienda pertenece a Jorgito Esteban y fue por sorteo y bueno, estamos con estos días, tenemos otros sorteos más ya de nuevo la semana que viene va a ser para el miércoles, calculo que si no es el miércoles el jueves hay sorteo de los dos promaves Carlos, bueno, esta vivienda se entrega en un nuevo barrio digamos que se está construyendo ya hace algún tiempo, ¿no? que es el barrio San José, así le llaman Sí, sí, así se llama este barrio es un muy lindo barrio, es una zona alta no tiene problemas, muchos problemas de napa y hay muy mucha construcción, todo nuevo, todo ordenadito está muy lindo, muy bonito está quedando este barrio Estaba viendo también, bueno, que detrás de esta vivienda ya hacia, yendo hacia el ferrocarril también hay otro terreno de la cual también se está construyendo Sí, sí, ahí está construyendo la casa de Paulina Perello se está terminando también, ya en estos días se va a entregar pero, este, sí, viene, esto se está poblando muy rápido la verdad que se ha poblado rápido quizá más rápido esta segunda parte que la primera, la primera se hicieron dos, tres o cuatro viviendas y como que quedó quieto un tiempo después se siguieron, ahora se han hecho varias Y en este lugar, en este barrio hay más entrega de Promavis viviendas Promavis que estén construyéndose aquí en este lugar Y esa de Paulina Perello que es de Promavis que se va a entregar dentro de poco tiempo también, y después hay otra acá por sobre la, sobre la, Virgilio Mira también se está construyendo otra Es decir que la semana que viene es muy posible que se entregue no sé si en este lugar, pero otra vivienda Promavis Otra vivienda más tenemos que entregar lo que pasa es que venimos atrasados con las entregas por la falta de mano de obra que hay inclusive todo se atrasa, falta de materiales cuando hay mucha demanda como en estos últimos tiempos se atrasaron todas las fábricas en general